Nuestra amiga Rosita, la popular Chacaloncita, el día de hoy que congratula y sobre todo agradece por su bonita presencia a todos y cada uno de ustedes en esta ocasión maravillosa, en esta ocasión tan importante. Ahora, para 6G Producciones, es aquí, Soho, y su grupo de huellas. ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Y cómo dice, cómo dice! Olvídame, si puedes olvidarme, convéncete que yo soy tu único amor, no te haces de fingir, arrepiéndete, no creas que, tomando en su vida, un rincón de corazón, guardo para ti, por si quieres volver, mi amor. No reclamo nada, solo tu amor yo quiero, amor sin condiciones, yo te daré. No reclamo nada, solo tu amor yo quiero, amor sin condiciones, yo te daré. Y que viva, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva y que beba la santa. Olvídame. 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 Si puedes olvidarme, convéncete que yo soy tu único amor, no trates de fingir, arrepiéndete, no creas que, tomando en su vida, tu rincón del corazón, guardo para ti, por si quieres volver, mi amor. Olvídame. Me jangan. Mira, mira qué rico, 6G Producciones, necesitan llevar a... No reclamo nada, solo tu amor yo quiero, amor sin condiciones, yo te daré. No reclamo nada, solo tu amor yo quiero, amor sin condiciones, yo te daré. Y amor sin condiciones yo te daré Baila que baila, goza que goza, gózale, gózale Y ahora, y te perdí Y esta vez para siempre te perdí mi amor El chobado y el grupo bailan Carlitos Llanos y el pequeño y el Carlitos Te perdí, te perdí Adentro solo mi corazón Te perdí, te perdí Pero no creas que lloraré Si la culpa solo mía fue Porque yo ya no perdonarán Porque yo a ti te buscaré, corazón Si la culpa solo mía fue Porque yo ya no perdonarán Porque yo a ti te buscaré, corazón Mírale, báilale, 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 báilale Y gózale, gózale Y como dice Si no me quieres ya, si no me amas ya Buscaré otro amor en el olvido Si no me quieres ya, si no me amas ya Buscaré otro amor en el olvido Si no me quieres ya, si no me amas ya Buscaré otro amor, otro querer Porque te perdí, te perdí, te perdí Te perdí Una presentación oficial del Grupo Huellas Me dio cumpleaños Rosita La chacaloncita Te perdí, te perdí Altranzado a mi corazón Te perdí, te perdí Pero no creas que lloraré Si la culpa solo mía fue Porque yo ya no perdonarán Porque yo a ti te buscaré, corazón Si la culpa solo mía fue De que yo ya no perdonarán Porque yo a ti te buscaré, corazón Si no me quieres ya, si no me amas ya Buscaré otro amor en el olvido Si no me quieres ya, si no me amas ya Buscaré otro amor, otro querer Y la gente linda sigue llegando 6G Producciones Cezina R-R-Guevara Con Toao El Grupo Huellas Así Mira, mira ¡Ajá!